Hola, Edgar. Buenas tardes. Muchas gracias por estar por acá y por concedernos este espacio para platicar de los programas In The English By del grupo GBS. Te agradecemos mucho. Es un gusto saludarte. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Emma, por acompañarnos en esta reunión. En Buenos Aires, asesor en Jail Languages. Estamos acá desde Monterrey. Quisimos realizar esta reunión privada para a todas nuestras audiencias interesadas en este tipo de programas. Les vamos a dejar esta pequeña información para que lo consideren y separen su cita. Y entonces, pues bueno, sin más, te doy la bienvenida, Edgar, te cedo el espacio. Gracias, muy amable. Bueno, entonces les cuento un poquito acerca del grupo Global Education que hacemos, que es algo muy interesante. Y, pues, que viene desarrollando productos o opciones de estudios muy interesantes para estudiantes internacionales. El grupo Global Education es un grupo británico que actualmente tiene más o menos 15.000 estudiantes en Inglaterra haciendo programas de High Education. Y en este año de pandemia, en 2021, lo que hicimos es abrir un campus en Dubái. ¿Y por qué Dubái? O sea, mucha gente me pregunta, o sea, ¿por qué soy en Dubái? ¿Qué diablo hago en Dubái? ¿Cierto? O sea, la gente siempre, yo sé que los mexicanos, pues, les gusta mucho Canadá, Estados Unidos, pero, o sea, hay mucho más, ¿no? Y hay que atravesarse y, pues, buscar otras opciones. Y sí, Dubái, Dubái, realmente es un destino muy interesante para estudiantes internacionales. ¿Por qué? Antes de todo, aquí les voy a pasar un videito, si me dejan, de algunos segundos para que se enamoren del destino. ¿Listo? Claro, gracias. Perdón, yo sigo viendo el PDF de EPE Dubái. Ah, qué pena. Mmm, entonces, a ver. Sí, ya tengo. A ver, entonces, yo creo que el internet, a ver. ¿Y ahora? La pantalla sigue en el PDF. Ah, ¿en serio? Ahí va. Creo que ahí va, se puso como en gris, me parece que a lo mejor ya va a empezar. Bueno. Ah, bueno. No, no, no. Entonces, yo creo que... Ahí está. Listo, ahí ya. Ahí ya estamos viendo tu pantalla completa. Y ahí ya estamos viendo la presentación. Ah, bueno, listo. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, como estaba diciendo, por qué Dubái ya aquí el video. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Listo. Entonces, esta fue una pequeña introducción a Dubai en el destino. Pues, es para mostrarles un poquito cómo es en Dubai. Me imagino que todo el mundo ya ha escuchado de Dubai y sabe cómo es. Y, pues, lo que ven en las redes sociales, ¿no? Siempre están viendo el lujo y todo lo que se puede hacer en Dubai. Pero sí, en Dubai es un país normal. O sea, en donde hay gente normal que trabaja, que vive. Y no es tan costoso como mucha gente lo piensa. Entonces, ¿por qué Dubai? O sea, primero, muchas veces siempre me preguntan, ¿pero por qué se habla inglés en Dubai? ¿Cierto? O sea, ¿quién se le ocurre ir a Dubai a hacer inglés? Porque, pues, como sabemos, se encuentra en el mundo árabe. Sí. Y en una región un poquito, pues, insegura, digamos así, por los países, por temáticas políticas, ¿no? O geopolíticas. Al lado tenemos el Irán, Arabia Saudita, el Yemen. Pero Dubai, o sea, los Emiratos a Estados Unidos son siete Emiratos, y Dubai es un Emirato. Y, realmente, o sea, Dubai y los Emiratos a Estados Unidos son países, o son países muy, muy seguros. ¿Por qué es seguro? Porque ellos no se meten en asuntos políticos internacionales. O sea, son un poquito como los suizos, que, pues, que quieren crecer, ¿no? O sea, que tengan una muy buena economía. Y, de hecho, Dubai es una de las pocas economías que viene creciendo desde hace más o menos 40 años, cuando empezaron, pues, a manejar el petroleo como una fuente de ingresos. Y Dubai, en los últimos, más o menos 10 años, se convirtió en un hub muy atractivo para extranjeros. ¿Por qué? Y ahí vuelvo a mi idea original. ¿Por qué inglés en Dubai? ¿Cierto? Entonces, Dubai, hoy en día, tiene más o menos una población de tres millones y medio de habitantes, de los cuales el 95% son extranjeros. ¿Ok? O sea, les toca hablar inglés. O sea, inglés es la lengua franca, es la lengua que todo el mundo habla para, pues, para comunicarse. Y, de hecho, hasta los Emiratis, los locales, les toca aprender inglés en la escuela. ¿Por qué? Porque todo se maneja en inglés. O sea, el día a día se maneja en inglés. ¿Ya? Si quieren aprender Arabic, chévere, se puede, pero en Dubai todo se maneja en inglés. Dos. ¿Por qué en Dubai? O sea, ¿por qué Dubai es tan atractivo para instituciones internacionales? ¿Por qué es más económico que destinos como Canadá, como Australia, como Estados Unidos, como Inglaterra? ¿Y por qué? Otro dato muy importante, porque después les contestaré mi pregunta. Pero la gente que tiene, no problemas económicos, pero que tiene dificultad en comprobar la solvencia económica para los visados en Canadá, o en Australia, o en Estados Unidos, pues Dubai no le pide solvencia económica. Y en Dubai, con un visado de un año, que nosotros como institución le patrocinamos, ustedes se pueden quedar un año en Dubai estudiando y trabajando, siempre mientras estudian. O sea, el visado siempre está atado al estudio. Entonces, hablando un poco más de la industria en Dubai, en los últimos seis años, Dubai ha traído muchas instituciones internacionales de Inglaterra, de Australia, de Francia, de Estados Unidos y Canadá, a Dubai. ¿Por qué? Porque el Emirato de Dubai deja implementar los niveles académicos de cada país en Dubai. Básicamente, yo, Edgar, en Dubai, estudio inglés y después estudio, hago un diplomado, por ejemplo, en negocios. Este diplomado, como GBS, es un grupo británico, trabajamos con niveles académicos británicos. Entonces, me gradué con un diploma de Inglaterra en Dubai. Y, como sabemos, el prestigio de tener un diplomado de un college británico es grande, ¿cierto? Entonces, esto es por qué Dubai es tan interesante. Otra pregunta que muchos me hacen siempre es, pero ¿y cómo es para mujeres? ¿Cierto? O sea, en el mundo árabe sabemos que, pues, es diferente cuando hablas de mujeres. Pero Dubai, como es un país de inmigrantes, ellos son muy abiertos a todo lo que es diferente. O sea, no hay ninguna restricción para mujeres en Dubai, mujeres de otras culturas. Los locales, pues, si quieren, usan la burka, ¿cómo se llama? Pero a los extranjeros no les toca hacer como los locales. O sea, para niñas no hay problemas. Y también, cuando hablamos de religión, pues, dejan practicar su religión sin ningún problema. Y Dubai también es muy seguro. O sea, ya te lo dije. Es un país muy seguro. Y tiene una infraestructura increíble. O sea, yo cuando estoy en Dubai en noviembre, realmente, o sea, se me impresiona mucho como es un país eficiente. Todo funciona muy bien. Es un poco como en Suiza. O sea, todo funciona. Es muy limpio. Es muy organizado. No hay, o sea, las calles son, no hay basura en la calle. Lo que, pues, en Sudamérica, muchas veces estamos acostumbrados a ver calles un poquito sucias. Pues, esto es muy limpio. Y Dubai también es un país que cuida de su gente, de su pueblo. Yo no sé si ustedes vieron, pero en enero, Dubai, el Emirato, o sea, adaptó su semana laboral a la semana laboral internacional. Porque antes, o sea, el año pasado, o sea, hasta el año pasado, Dubai tenía o trabajaba de acuerdo al calendario musulmano. O sea, de domingo a jueves. Ok. Y no de lunes a viernes como lo conocemos, ¿cierto? O sea, desde enero se adaptaron y trabajan de lunes a viernes. Solo que en Dubai lo que hicieron es, ahora la semana laboral no es más 5 días a la semana, pero son 4.5 días a la semana. O sea, el Emirato quiere realmente darle la oportunidad a su pueblo de aprovechar de todo lo que Dubai tiene para ofrecer. ¿Ya? O sea, algunos datos interesantes y curiosidades. Para estudiantes internacionales, cuando hablamos de cuánto cuesta, ¿no? O sea, cómo es el costo de vida, que también siempre me preguntan y como sabemos, pues, pensamos que Dubai es caro, pero no es tan costoso. Cuando estoy en Dubai, hablo con algunos estudiantes de English Pass, y les pregunté, ¿cuánto se gastan al mes más o menos para comer, para el alojamiento? O sea, ¿cuánto necesitan para vivir bien en Dubai? Más o menos, por ejemplo, Alex es un chico de Ecuador que está estudiando con otros en Dubai. Y le pregunta a Alex, Alex, ¿cuánto te gastas más o menos al mes con comida? Y él me dijo, Edgar, mira, haciendo mi mercado por mes, o sea, mi mercado y cocinando en casa, gasto más o menos entre 100 y 150 dólares al mes en comida. Ok. ¿Ya? Transporte. En Dubai, el transporte se divide por zonas. Hay tres zonas. Si te quedas en la misma zona, por tres meses vas a gastar más o menos 100 dólares. ¿Ya? Si te sales de tu zona, pues, por ejemplo, si te vas a, no sé, a un museo, no sé, que no queda en la misma zona que no me vives, pues, vas a gastar un poquito más, pero no vas a salir todos los días de tu zona. ¿Ya? Claro. Y con tarjetas, o sea, le pones, le pones, le pones crédito en tu reta y cada vez que entras en el bus, en el metro o en el tram, pues, te va debilitando el costo del pasaje. ¿Qué más? Transporte, comida, alojamiento es un poquito más costoso, pero tampoco lo es, porque, realmente, nosotros trabajamos con residencias muy bonitas y te incluyen todos los costos. Por ejemplo, te incluyen internet, la luz, el agua, te incluyen el gimnasio, te tienen piscina, te tienen cinemas. O sea, realmente son residencias muy bonitas que te ofrecen todos los servicios y una habitación compartida con un chico o una chica a más, te cuesta más o menos entre $150 a $175 a la semana. O sea, más o menos al mes, en torno de $600 a $700 al mes. O sea, para un procedente internacional, al mes tiene que contar entre $850 a $1,200 al mes para vivir. O sea, para el hospedaje, la comida, transporte, todo lo que necesita entre $850 y $1,200 al mes. ¿Ya? Claro. ¿Qué más aquí? Ah, sí. Muy importante. Pues sí, Dubái sí es caliente. O sea, sí o sí. Siempre es caliente. El mismo del frío es caliente. O sea, yo estuve en noviembre, que, pues, no es el viernes todavía, pero, o sea, yo los días estuve como entre los 25 y los 32 grados. Ahorita enero, sí, mi colega que maneja los programas para niños, para los jovencitos, para los componentes de invierno, estuve en Dubái. Y ellos tuvieron unos días de lluvia, que en Dubái, pues, nunca llueve. Y nunca hace frío. Y, pues, la temperatura cayó a más o menos 20 grados, lo que es frío para Dubái. Entonces, en el verano es muy caliente. O sea, en el verano es como una estufa. Ya es muy húmedo y es muy caliente. Y la temperatura, pues, puede llegar hasta los 50 grados. Entonces, la mejor época para llegar a Dubái es de septiembre y marzo, porque no es tan caliente como en el verano. Y lo bueno es que Dubái, pues, durante la pandemia nunca cerró. O sea, es un destino que siempre estuvo abierto. Y hoy en día, pues, lo único que se necesita para viajar a Dubái es una prueba de PCR negativa antes de viajar. Y para los mexicanos no se requiere. Hay algunas personalidades que les toca hacer otro PCR en destino cuando llegan, pero los mexicanos no lo necesitan. Y como les dije, study work. O sea, en Dubái es posible trabajar mientras estudias en trabajos no calificados o calificados. Eso es lo diferente de Canadá o Australia, que únicamente les sirve trabajar en trabajos no calificados. En Dubái, si tú tienes un buen inglés, una calificación profesional, por ejemplo, en todo lo que es internet, o sea, todo lo que tiene con cloud computing, con IT, con inteligencia artificial, buscan a mucha gente en esas áreas. O sea, quien tiene calificaciones puede trabajar en trabajos calificados. Y en esas áreas, los suelos son muy buenos. Hablando de trabajos no calificados, es muy importante, mismo así, es muy importante que los chicos tengan un buen nivel de inglés. ¿Qué sería un buen nivel de inglés? Más o menos un B1 o un B2. ¿Por qué? Porque los trabajos no calificados, que normalmente son, digamos, pues, trabajando en un bar, en un restaurante o algo más sencillo, ¿cierto? Estos trabajos se los reservan a la gente de la India, de Bangladesh, de Pakistán, que trabajan para cualquier estado. Porque en Dubái no hay sueldo mínimo. O sea, depende de ti y qué vas a negociar con tu entrenador. O sea, trabajando, por ejemplo, en un bar, digamos así, en un bar, a medio tiempo, tú puedes ganar entre 3,000 y 5,000 dirhams al mes. Lo que son más o menos unos 600 a 800 dólares al mes. Lo único malo es que los trabajos no calificados no tienen esta jornada de trabajo reducida. O sea, son jornadas de 9, 10 horas al día y 6 días a la semana. O sea, trabajas mucho y, pues, tu sueldo no es tan bueno. Por eso lo que utilizan en Dubái es que tengan calificaciones y pueden aplicar a trabajos calificados siempre, pues, si tienen un buen nivel de inglés. Bueno, yo creo que esto fue una pequeña introducción a Dubái. Yo no sé si ustedes tienen preguntas. Y, pues, como dijimos, ¿quién quiere saber más acerca de Dubái? Organizamos otro webinar privado y, pues, les cuento. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues, Emma, no sé de las preguntas más frecuentes de los clientes que asesoras, ¿cuáles son así habituales? Sí, Edgar. De hecho, es justo para allá, Iván. Porque la verdad es que se escucha súper bien. Aunque, bueno, ahorita que nosotros aquí estamos padeciendo el frío por la temporada, habemos muchos mexicanos que, bueno, que no nos encantan, ¿no? Están, así, morendo de frío. Entonces, sí queremos viajar, queremos aprender inglés. Pero, híjole, ahorita, no sé, Toronto anda como en menos treinta y tantos. Uy, no, bueno. Este, mejor les tomo las clases de línea, ¿no? Pueden llegar a pensar algunas personas. Claro. Pero, tenemos esta opción, tenemos esta opción de ir a aprender un idioma en un lugar como Dubái. Que ahorita estamos hablando un poquito que tienen el edificio más grande del mundo, la montaña rusa que a mí me encanta, más grande del mundo, más rápida del mundo, perdón. Este, y tiene demasiados, demasiados cosas que uno podría explorar. ¿Cuál, qué es lo mínimo que yo puedo llegar con ustedes a Dubái? Sí. O sea, ¿cuántas semanas? Obviamente, mientras más semanas mejor. Pero, por ahí, de repente, tenemos ejecutivos o personas que ya, godines, les decimos acá en México, ¿no? Personas que ya trabajamos, que ya tenemos, ya ganamos nuestros ingresos. Y, a veces, puedo pedir una licencia. Puedo pedir una licencia de un par de semanas, puede ser, tiene que ser un par de meses. Esos son cursos ya listos del bloque durar, no sé, 16 semanas, por ejemplo. Claro. Les cuento. O sea, inglés se puede aprender. O sea, primero, no hay límite de edad. Cualquier persona puede aprender inglés. Un idioma que sea francés, alemán, cualquier idioma. O sea, ustedes lo pueden aprender. No hay ningún límite de edades. Semanas. De una semana, lo mínimo, hasta un año. Ok. Lo ideal, claro. O sea, un idioma no se aprende en una semana. O sea, lo ideal, lo mínimo. O sea, mi recomendación son tres meses. Pero, un dato favorable para los mexicanos es que los mexicanos pueden entrar a Dubai con el pasaporte, nada más, sin sacar un visado y se pueden quedar como turistas hasta seis meses. Ok. O sea, quien quiere entrar a Dubai, o sea, los mexicanos pueden entrar a Dubai hasta seis meses como turistas. Pero quien quiere trabajar, o tener la opción de trabajar, tiene que aplicar al visado de estudiante. ¿Ya? Este visado de estudiante, nosotros lo patrocinamos o lo responsabilizamos a partir de tres meses. Ok. De doce semanas. O sea, lo mínimo, una semana, al máximo un año. Sí. No sé si esto fue claro o... Sí. Sí, sí, sí. Fue perfectamente claro. La recomendación o lo óptimo sería para poder disfrutar y poder conocer y sobre todo poder aprender y poder empapar los idiomas algunas doce semanitas por ahí. Unos tres meses aproximadamente. Sí. Y claro, el aprendizaje de un idioma también depende de cada persona. O sea, hay personas que tienen más facilidades, ¿no? Hay personas que demoran un poquito más. Entonces, cada nivel, nosotros trabajamos con los niveles académicos del marco europeo, que son los niveles oficiales para aprender los idiomas. Entonces, hay niveles de la uno hasta la dos. Haciendo un curso de inglés general, son 15 horas a la semana, 20 lecciones a la semana, uno se demora más o menos, dependiendo, o sea, depende de cada persona, pero el promedio, más o menos entre ocho y diez semanas para cambiar de nivel. Ok. ¿Ya? O sea, digamos que Manuel se va a Dubai, hace un curso de llegar a Dubai con un A2, que es un intermediario. Para llegar a un upper intermediate, que es un B2, necesita más o menos unas veinte semanas o seis meses mejor. Ok. Si haces un curso semi-intensivo, que tiene más lecciones a la semana, un súper intensivo, son 40 lecciones a la semana, 30 horas, o sea, es casi todo el día. Claro, vas a aprender mucho más. Esos cursos más intensivos, yo les recomiendo para los, como dijiste Manuel, para la gente que ya trabaja, que tiene poco tiempo, que tiene ocho semanas, a través de un mes, pues, hagan un curso intensivo, pues, que les va a ir mejor que un curso, pues, más, sí. Más breve. Sí, más breve, exacto. Y aparte, perdón, comentar que, pues, si van a meterse a la labor de aplicar, de separar el viaje, del vuelo, pasar por todos estos procesos, pues, que valga la pena y sea una temporada, ¿sabes? Que pueden aprovecharlo tanto para conocer el destino, como para realmente dar el brinco, obtener un beneficio del idioma. Ajá. No se quite la intención, pueden ir siete días, pero, digamos, pues, para aprovechar realmente bien lo que es el aprendizaje del idioma, pues, mínimo, claro, tres meses. Claro. Tres meses, ajá, así es. Totalmente. Excelente. Oye Edgar, también por ahí me gustaría aprovechar, porque es un punto que no hemos tocado, eh, los costos, ¿sí? Ya. Porque también, eh, eh, pues, bueno, uno acá, eh, ganando en pesos, y como te digo, muchas veces, las personas interesadas, es, pues, son personas ya ejecutivos, que, por ejemplo, ya tienen su licenciatura, aunque, bueno, sabemos que en Dubái, como no hay límite de edad, eh, pueden ir cualquier persona, ¿no? Ajá. Pero, eh, me gustaría que, que le compartiéramos al público cómo, cómo andamos con los costos de la escuela. Claro que sí. A ver, eh, les voy a compartir la, la primera pantalla. Claro. Bueno. Que tuvimos, a ver, los costos, bueno, esto es un ejemplo de lo que, lo, de lo que se puede hacer. Ajá. Estos son paquetes que le incluyen, o sea, todo, básicamente, le incluyen el programa en inglés, cuatro semanas de, de alojamiento, el airport pick-up, eh, el material para toda la duración, eh, el curso, y para los chicos que sean para, o sea, dos semanas o más, le incluye también ya el costo del ISAO. Por ejemplo, digamos que, pues, no sé, Manuel se va a Dubái, ocho semanas, eh, le queda, estudiando por la mañana, en línea general, y más o menos 2,500 dólares las, las ocho semanas, con cuatro semanas de, ah, de alojamiento. ¿Ya? Ok. Sí. Si se va a seis meses, por ejemplo, en Dubái, por la mañana, con cuatro semanas de alojamiento, ya con el ISAO, con, de, de residente, le sale en 5,307. Ah, eso ya por la, por la tarde, siempre es un poquito más económico, ¿ya? Por ejemplo, el mismo programa, pues, como ven, seis meses, pues, le, le baja más o menos unos 300 dólares, ah, por la, por la, por la tarde. Exactamente. Esto es el, en general, como les decía, el más, el más, el más bajito, con, con menos intensidad. Ah, tienen el, el semi-intensivo también, ah, que son dieciocho, diecinueve, ah, lecciones, horas a la semana, veinticuatro lecciones, ah, el mismo, la misma cosa, cosita, o sea, por la mañana o por la tarde, por la tarde es un poquito más económico que por la mañana. Por ejemplo, para comparar los tres meses, los cuatro o seis meses, por ejemplo, ah, les salen en 6,003 y los otros en 6,006, ¿no? O sea, una, también, una diferencia de 400. O para los, ah, ejecutivos, por ejemplo, que tienen muy poquito de tiempo, pues, yo les recomiendo el, el intensivo, como les dije, muchas clases, la semana, ocho semanas, ah, un mes, pues, les sale, eh, en este, en este valor. Ok. Y para quien quiere algo más que inglés, como les dije, nosotros en Dubai hacemos inglés y programas de high education, o sea, de educación superior, hacemos certificados, diplomados, que son niveles independientes, pero que son niveles académicos que le dan créditos, que pueden ser transferibles a cualquier carrera en el mundo, porque son, son, son programas, ah, certificados por Pitch Education, es otro cuento, es algo más complicado, pero, ah, hay, hay la opción de, 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 por ejemplo, hacer un programa de inglés con un diploma de, de, de negocios, ah, y es un, un diploma oficial, ah, que ustedes pueden, ah, utilizar para cualquier, ah, cualquier empleo, por ejemplo, o, es una, es una, es una, es una calificación oficial. Digamos así. Ya. Esa es una excelente noticia porque también muchas personas buscan, eh, bueno, si me voy a estudiar inglés, si también me encantaría la aventura de llegar a un lugar nuevo, costumbres nuevas, eh, pero si, bueno, pueden tomar el curso y regresar con una certificación adicional del área de negocios, y bueno, ahora sí que es, eh, que, 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 que es lo que muchas personas están buscando. Sí, 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 o sea, hay, 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 hay la opción de, pues, para quien ya maneja el inglés, o sea, para, para, para poder empezar con el diploma de negocios, tienen que tener un nivel inglés B2, ah, para quien ya lo tiene, pues, empieza de una vez con el B2, hace sus, 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 seis meses de, 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 de diploma, ah, por ejemplo, eh, el diploma de negocios sin inglés, ah, con, ah, cuatro semanas de alojamiento, con todos los costos, los costos, el listado para el año, les sale en 7,523, para quien necesita inglés, pues tiene, puede escoger hacer ocho semanas de inglés, más los seis meses del, de diploma, dos semanas de inglés, más los seis semanas del diploma, etcétera, hasta, hasta, hasta casi un año, o sea, seis meses de inglés, más seis meses de, 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 de diploma. Ajá. Ajá. Guau, es, digo, la verdad es que es, es algo que muchas personas no se esperan de, de, de un lugar como Dubái, ¿no? Claro. Muchas veces sí, sí le dicen, eh, cuando me preguntan, oye, ¿qué opciones tienes? Yo les comento, pues, eh, que Dubái es una de ellas, y muchas personas se sorprenden porque no se imaginan, aquí en México al menos, eh, no nos visualizamos como de aquel lado, ¿no? Sí. Eh, pero la verdad es que esto, esto es excelente para todas las personas que nos están viendo, eh, sepan que tienen una opción, una opción, eh, calidad, una opción para aprender inglés, eh, desde un lugar cálido, con permiso de trabajo, un lugar seguro, un lugar que les va a permitir, eh, bueno, pues cumplir sus objetivos con el idioma, y si lo que desean es también una certificación, eh, negocio, en el área de negocios, eso también es una opción Dubái, es un destino que la verdad, pues ahora sí no vas a dejar mentir, ¿no? Creo que casi, casi lo tienen todos, ¿no? Exactamente, aparte, súper, digo, además de los programas, eh, la opción tan innovadora que es tener un destino, como bien lo mencionaste al principio, creo que incluso antes de comenzar la grabación, el estudiante latinoamericano o mexicano no vemos más allá de lo que tenemos cerca, y es muy interesante, y gracias a los que hicieron la oportunidad de, de pedir información de esta plática, para que conozcan este destino, además del programa, insisto, insisto, la oportunidad de conocer un destino que, que es tan exótico, francamente, hablando para la gente que vivimos de este lado del continente, ¿no? Totalmente, totalmente, yo, pues, todo, o sea, yo siempre, soy, soy a favor de experiencias nuevas, ¿cierto? O sea, hay que, hay que, hay que, y abre, abre la, la, la mente, ¿no? Cien por cien, esa es la invitación, esa es la apuesta que les queremos invitar acá con Enjoy Languages, eh, fue una introducción totalmente informativa para que, pero dicen con calma las personas que estén interesadas en este destino, y si quieren más información a detalle, con todo el gusto del mundo, escríbanos para agendar una cita personal, si ustedes así gustan, para que se explayen y saquen todos sus días al respecto, y se animen para viajar lo más pronto posible con IT English, eh, a Dubai, un destino totalmente novedoso, exótico, interesante, y, pues, nada, Edgar, de, de nuestra parte, por Enjoy Languages, solamente agradecerte, eh, el tiempo. Igualmente, gracias a ustedes por el tiempo, ¿no? Con mucho gusto. Y estamos muy desprezados de, con mucho placer ver los estudiantes próximamente. Igualmente. Gracias. Fíjate de fin de semana. Chao, que bien mucho. Chao, Manuel. Igualmente, muchas gracias a todos. Chao, nos vemos. Bye.